Contar con casa propia es el gran sueño que tiene doña Rosibel, vecina de Rivas en Pérez Celedón. Esta mamá de tres hijos tiene que pagar alquiler y a pesar de que el año pasado entregó papeles en una financiera autorizada, su caso está en espera. Y es que la preocupación de esta mujer es mayor, luego del anuncio que hizo el Banco Hipotecario de la Vivienda al suspender la recepción de solicitudes por la falta de dinero. Bueno, el caso mío fue que yo entregué papeles en la entidad financiera desde diciembre. Ya ellos tomaron mi caso, pero estos días he llamado y me dicen que todavía no han hecho el análisis del caso. Yo llevo muchos años esperando la oportunidad para tener mi casita propia y ahora resulta que la noticia que veo es que dice que el Bambi no va a realizar más casos, a tomar más casos en cuenta, solo los que tienen ellos allá. Y como ven, mi caso aún no ha llegado al Bambi. Es mucha la tristeza que siento porque tengo tres hijos. Mi esperanza es tener una casita estable para dejar de alquilar, pero de ahí a veces las oportunidades que le dan, porque es muy difícil el encontrar a una persona que a usted le diga, voy a darle un lote con mínimo un año de tiempo para que usted haga ese trámite. Encontré la persona y ahora resulta que no tengo esa esperanza de hacer realidad mi sueño. Afirma que los gastos son muchos cuando se hacen los trámites y con esa situación los documentos vencerán de plazo. Fue una esperanza que tenía el encontrar a una persona que me dijo, le doy el tiempo para que usted realice su trámite y ahora no tengo esa esperanza. Es algo que le quita las ilusiones a uno de tener una casita propia. Yo espero que el Bambi tenga el presupuesto para que no nos deje a las personas así, a las familias con esa incertidumbre, porque se sabe que el artículo 59 lleva sus gastos. Hay que pagar trabajo social, que se vence en un año, hay que pagar un avalúo de lote y aparte de eso muchos otros papeleos que cuestan dinero y a nosotros nos cuesta en realidad sacar ese dinero de donde no lo tenemos, pero con la esperanza de tener una casita propia hacemos el esfuerzo. La preocupación de doña Rosibel se replica en otras familias que están a la espera de que les aprueben el bono de vivienda. Y es que la situación en el Bambi no es sencilla según lo explican sus mismos jerarcas, pues la institución tuvo recortes presupuestarios importantes. Ante la imposibilidad de hacerle frente a la demanda actual de solicitudes de bono familiar y por tener la totalidad de los recursos debidamente adjudicados, el Banco Hipotecaro de la Vivienda acordó suspender temporalmente y hasta el nuevo aviso la recepción de nuevas solicitudes. Esta medida lo será de manera inmediata para aquellas operaciones que se tramitan al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y a partir del mes de junio para las que se tramitan bajo la modalidad de bono ordinario. Dicha suspensión temporal se realiza en virtud de que para los periodos 2020 y 2021 el Fondo de Subsidios para la Vivienda fue objeto de recortes presupuestarios por más de 37.500 millones de colones. Pero no solo las familias como la doña Rosibel tendrán que esperar, sino que sumado a este tema está el empleo que generan una serie de empresas constructoras que se dedican al trámite de bonos de vivienda. Para nosotros es un balde de agua fría, porque imagínense lo que es el bono de vivienda, que es el fuerte, el 80, el 90% de lo que nosotros tramitamos, tiene un proceso de maduración de entre cuatro y seis meses normalmente. Si a esto le unamos que las entidades, vía pandemia, vienen trabajando con mucho teletrabajo, que están mucho más complicadas, el servicio es mucho más lento, el trámite de la tramitología se ha atrasado fácilmente dos, tres meses. Y si usted viene y le mete un recorte presupuestario a los recursos con los que contamos, nosotros dependemos completamente del Bambi. Esas empresas tienen una lista de espera que va a crecer más y más. En este momento yo tengo cerca casi de 200 solicitudes de bonos indígenas que llevan este tipo de bono, que es artículo 59, que estamos en espera, que definitivamente tengo que decirles a las asociaciones, no tenemos recursos, o sea, no hay recursos de parte del Bambi, y todas esas familias son familias sumamente necesitadas, que viven en ranchos, en pisos de tierra, con aquella necesidad tan extrema de vivienda. Muchos son los expedientes que ya están listos, pero eso no significa que se pueda construir. Tenemos casos recibidos con expedientes completamente listos, presentados en las entidades, que las entidades simplemente no nos van a poder aprobar, y eso lógicamente tiene todo un trasfondo desde el punto de vista logístico, porque nosotros no podemos construir, nuestra verdadera utilidad está en el momento que construimos. Esta situación es muy compleja, pues generaría una reacción en cadena de desempleo. Ya las constructoras analizan el panorama, pues podrían darse recortes de personal. A esto hay que sumarle los profesionales como arquitectos, topógrafos e ingenieros que se están quedando sin trabajo por este tema. También negocios que suplen de los materiales y los constructores que se dedican a esta labor. Podríamos continuar uno, dos meses más construyendo lo que aprobamos el año pasado, y prácticamente en dos meses más ya vamos a tener que tomar decisiones ya, o bajar costos, o quitar empleados, o ver si ya no podemos construir, o sostenerlo con otro tipo de construcciones como son recursos privados. Por ello hacen un llamado al Ministerio de Hacienda a buscar una pronta solución antes de que esta situación se agrave. Lo principal que nosotros pedimos es que lo hagan lo más antes posible, que esto lo aprueben lo más antes posible. Exhortamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que esto lo aprueben lo más antes posible, porque definitivamente las familias siguen solicitando y las familias siguen con las necesidades, y es sumamente necesario poder darles a ellos esta solución. Familias sin poder tener casa propia por medio del bono de vivienda, y una cadena que generaría desempleos en el sector constructivo, serán parte de las consecuencias si las autoridades no toman una pronta solución.